El dengue continúa en ascenso en Querétaro, con un incremento del 8.9% en una semana y más de 2.351 casos confirmados hasta el 31 de octubre, según datos de la Secretaría de Salud. Las largas filas en la Unidad de Medicina Familiar Nº 9 en la Delegación Felipe Carrillo Puerto reflejan la creciente demanda de atención. En este lugar, el brote ha afectado a cientos de personas, quienes deben esperar desde la madrugada para asegurar una cita en medio de limitados recursos médicos que generan frustración en los derechohabientes. Mi esposo se vino a formar a las 3 de la mañana y yo me vine apenas por lo mismo, como no puedo estar mucho tiempo sentada, como le comento, me duelen los huesos, no le puedo mucho tiempo estar sentada o parada, por eso me vine apenas a las 6 de la mañana. Síntomas, dolor de huesos, mucho dolor de cabeza, temperatura y ya después de ahí, conforme va pasando el tiempo, lo que no se le baja la temperatura y le duelen más los huesos. Tanto que ya después me vine, de ahí fue cuando ya me mandaron a hacer estudios, pero como tal, pues al final tiene que pasar con médico familiar, de ahí le van a dar para venir a hacer el estudio, porque es el segundo estudio y tiene que seguir saliendo como va. Pues lo único que no me gusta es que no le dicen como tal que sí es dengue, porque han venido una que otra persona también, porque tengo varios amigos que han tenido ya dengue y es lo mismo, no le especifican que de verdad es dengue, este, lo que le dicen es inespecífico, es probable nada más, pero como tal nunca le dicen que es dengue, hasta mañana que pase a consulta, bueno vuelvo a venir otra vez a formarme, y ya de ahí me digan, este, sí, 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 eso no, pero no sé, sí, igual la forma, si quiere que le toque de las primeras, son de las tres, cuatro de la mañana. En el trabajo pues no me puedo presentar, por eso, pero solamente vengo para que me den justificante para mi trabajo, sino pues tendría que presentarme a trabajar y como tal pues no puedo porque luego me agito mucho, me duele mucho el pecho, entonces no, como tan, ya. Desde las cinco de la mañana con veinte minutos llegué aquí, ahorita sí, precisamente vengo a consulta del turno vespertino, pero pues estamos formados aquí para poder, este, pasar con el médico familiar que nos corresponde, porque si no de igual manera nos mandan a unifila y pues no, a veces no alcanzamos consulta, hay gente que del turno matutino que se forman desde las doce, una de la mañana me ha tocado ver precisamente porque como he andado, este, ahorita a las vueltas también con mi nieto, que tuvo un problema de, este, salió positivo del dengue, también me tocó andar aquí a las vueltas, aquí en urgencias, entonces me tocó ver mucha gente, que sí de verdad es una, es un caos venir aquí al seguro, de verdad es muy, muy, muy difícil esta situación porque pues no, no nos brindan la atención, de hecho en los consultorios nada más atienden de cuatro a cinco personas, no más, de ahí toda la gente que quedamos sin la atención, pues tenemos que esperar hasta la, hasta la inmunifila más que nada para que podamos pasar a, a una atención familiar. Este, estoy formada desde las cuatro y media de la mañana, para el turno de la tarde, al médico familiar para que me manden con un especialista, pues hay bastante, muchísima gente y muchos más, ni alcanzan luego, consulto. Les dan aquí las ocho de la noche y luego les salen con que ya no va a alcanzar. No, ahorita dejo mi tarjeta de, estoy aquí desde las cuatro y entrego mi tarjeta a las ocho y a la una y media regreso, por eso me vengo temprano para que me toque y sea la primera o la segunda, porque si no, no alcanzo, consulta. Pues yo diría que ampliaran más las tarjetas que reciben, porque nomás reciben cuatro tarjetas y las demás se tienen que ir a unifila y salen ya bien tarde. El aumento de casos de dengue ha impactado a varios municipios, entre ellos Peña-Miller, Arroyo Seco, Jalpan de Serra y Tolimán. De los casos reportados, 1.843 corresponden a dengue no grave, 463 presentan signos de alarma y 45 son graves, sumando dos defunciones. Aunque el Estado ha desplegado brigadas para combatir la enfermedad mediante fumigación, control larvario y eliminación de criaderos, los contagios siguen incrementándose a pesar de la ausencia de lluvias.